Si eres amante de los mods mecánicos, seguramente muchas veces has soñado con tener uno de estos. Hablo de A-Biz Life, dos de sus modelos más icónicos, el medieval y el Marder. Emociones fuertes en la revisión de hoy. Si alguien te habla de mods mecánicos high-end, esos que muchas veces tienen precios prohibitivos y que te tienes que conformar con mirarlos a través de una pantalla de ordenador, uno de los primeros nombres que seguro que vienen a la cabeza es A-Biz Life, ¿verdad? El fabricante americano de mods high-end por excelencia y de quien hoy tengo la suerte de poder hablaros de dos de ellos. Dos que me traje de la Feria de Colombia, ya que allí tenían un stand y estaban a buen precio, así que aproveché y la verdad que me di el caprichazo y me traje dos. Dos que llaman la atención solo con verlos de pasada, especialmente este, ¿verdad? Este es el medieval Zombie Edition salpicado de verde con la cap a juego. Ahora mismo le tengo puesta una Battle Deck de Underdog con un drip de District 5. Ahora os enseñaré un poquito también esta Battle Deck, este deck en el macro. Y luego, bueno, pues posiblemente uno de los más elegantes que tiene A-Biz Life en su catálogo, que es el Marderth, el asesinado. El ato no tiene nada que ver ya con A-Biz Life, este ato es el Sputnik RDA, ese atomizador ruso. Pero bueno, que me gusta mucho como queda estéticamente, la parejita mola. Y vaya, mecánicos esos, como decía, caros, prohibitivos, mecánicos que rozan los 400 euros. Este es un poquitín más caro, este 400 y pico, esté ligeramente por debajo de los 400, pero en fin, desorbitados precios, ¿verdad? Algo de lo que quiero también hablaros en los comentarios es de si realmente merece la pena pagar 400 euros por un mecánico. Bueno, esa pregunta, como digo, me la guardo para las conclusiones. Y por ahora, vamos al macro. Tiene que atrás. Y bien, comenzamos como siempre con la presentación. Y en realidad todos los mods de A-Biz Life se presentan en la misma caja. Así que os enseño una y esta ya no sirve para ambos. Y con lo que viene incluido dentro pasa lo mismo. Es lo mismo en cualquier modelo, así que simplemente os voy a enseñar uno. Por aquí, bueno, os te dan unas advertencias. Interesante este punto uno, que hace referencia a un vídeo que tienen en su canal de YouTube. Os recomiendo que le echéis un vistacillo. Por aquí abajo tenemos otra tarjetita. Bueno, también como veis nos dan la bienvenida a la familia de A-Biz Life. Y unas pequeñas instrucciones para el correcto mantenimiento del mod. Y ya está. En realidad aquí lo único que viene es el mod. No hay nada más. Bueno, bueno. Y vamos allá. Vamos al lío. Este que os estoy enseñando en primer lugar es el Marder. Uno de los quizá más icónicos, de los modelos más icónicos de A-Biz Life. Y en este caso tenemos un mod de baterías 18 y 50, de pulsador inferior, cabezal híbrido y por supuesto completamente mecánico. Está fabricado en cobre 110 o lo que es lo mismo, cobre electrolítico. Es un tipo de cobre muy rojizo, como vais a ver ahora cuando veáis las partes interiores, que tiene una gran conductividad, una gran gran conductividad eléctrica. Por parte del medieval, que es en mi caso la versión zombie, la que tiene las salpicaduras como veis en verde, habría otra con las salpicaduras en rojo. Pues todo es igual, salvo el material. También es un 18 y 50, pulsador inferior, cabezal híbrido, incluso tiene detalles similares. Cambia la estética, pero ya vais a ver que el sistema de pulsador e incluso el sistema para ajustar diferentes tamaños de baterías, toda la parte de arriba, es igual en uno y en otro. Pero en este caso lo que tenemos es naval brass, es decir, latón naval, un material que en este caso también tiene una buena conductividad, sí, pero destaca sobre todo por su dureza. Es un latón muy, muy resistente. En este caso además tenemos una combinación diferente de materiales. Mientras que en el Marderz todo, todo, todo es cobre, aquí tenemos cobre en los contactos y fijaros que por aquí también asoma un poquito de acero. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Ya que en este caso quiero ir al revés y quiero empezar enseñándolos por el cabezal, por la parte de arriba, que como veis es completamente híbrido. En este caso ya veis que todo es cobre. Aquí ya podéis ver, como os decía, ese cobre tan rojizo. Y aquí además, bueno, aquí tenemos dos cosas. En primer lugar, en mi caso este, como veis, es una edición exclusiva de SkyVape. Por aquí lo pone unas pocas unidades que estuvieron a la venta en la Feria de Colombia. Y aquí, fijaros, tenemos un sistema muy curioso. Este sistema es, digamos que es una segunda tapa. Ya lo veis que sale aquí. Bueno, ahí veis ese rojizo intenso que tiene este cobre. Todo el tubo también lo es, por supuesto. Y además, como veis, con un buen grosor. Y esta parte nos sirve para dos cosas. La primera, para ajustar el tamaño de batería. Una vez que pusiéramos el atomizador, pues enroscamos y hasta que toquemos la batería, hasta que notemos el contacto. Pero además, esta parte también nos va a disipar el calor. Y eso en el latón quizá no sea tan importante, pero en este sí lo es. Ya que este tipo de cobre no solo es un buen conductor eléctrico, también es un muy buen conductor térmico. Por lo tanto, correría el riesgo de calentarse. Y ya os digo yo que este disipador, este improvisado disipador de calor que han buscado aquí, funciona a las mil maravillas. Pasa exactamente lo mismo en el medieval. Ya os dije que la estética es diferente, pero por eso estamos viéndolos a la par. Porque, como veis, comparten características. Esta parte superior, ya estáis viendo que es exactamente igual. En este caso, en naval brass, en este latón naval, todo a la parte del tubo exactamente igual. Y además aquí, como veis, con un texturizado que hace quizá un poquito más cómodo el sacarlo y ponerlo. La integración es muy buena. Tiene un diámetro de 24 milímetros en el cabezal. Y ya veis que todo queda muy pegadito. Y lo mismo pasa con el otro. Exactamente igual. También son 24 milímetros y ya veis que queda muy bien. Y ahora ya sí vamos a ir hacia el pulsador. Que vais a ver que es muy sencillo, pero no por eso malo. Al contrario, es una maravilla de pulsador. Sobre todo tiene un detalle que me gusta mucho. Y es que es uno de los pulsadores que más fácil y más rápido tienen el desmontaje. Para una limpieza, para un correcto mantenimiento. Pero eso ahora os lo enseñaré. Aquí, como veis, lleva una grabación. Y aquí tiene dos texturizados. El primero, el más pequeño, es el del propio pulsador. Una vez que desenrosquemos aquí, ya tenemos pulsación. Y sí, esto también funciona como bloqueo. Si esto lo enroscamos del todo, ya no tenemos pulsación. Es una pena que ya casi ningún mod ponga bloqueos. Y oye, bueno, pues es algo que siempre viene muy bien. Y bueno, este lo tiene. Además, esto no solo nos permite bloquear y desbloquear. También nos permite ajustar el recorrido del pulsador. Si nos gustan más largos, si nos gustan más cortos. Yo, por ejemplo, lo suelo dejar bastante cortito. Quizá en un punto por aquí. Y fijaros, incluso un poquito menos. Además, pulsaciones laterales. Perfecto. Pulsador suave. Va muy, muy bien. La segunda pieza texturizada, esta que es más grande, es la que ya nos permite simplemente, pues como veis, sacar el pulsador. Aquí dentro del pulsador, pues encontramos por una parte, como veis, salidas de ventilación. Tenemos unas cuantas conectadas con el pulsador, con la parte exterior. Ventila perfectamente. Bueno, tenemos el Made in USA, el nombre del mod medieval en este caso, y el número de serie. En este caso, este es el 58 de 75. El contacto, como veis, en este caso también es de cobre, del mismo cobre electrolítico, ese cobre 110 que os he enseñado en el otro mod. Y tiene dos peculiaridades. La primera, ser de cobre, de ser de ese cobre en concreto, mejor dicho. Y la segunda, la forma que tiene. Como veis, es una forma que hace que el contacto de la batería sea mayor, pero además no es circular, no es redonda, y eso hace que cuando quieras desmontar el pulsador, esto es lo que os decía que me encanta, fijaros, aquí aparece además, como veis, esa pieza de acero, simplemente tienes que desenroscar aquí, seguir bajando, 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 y aquí ya lo abres y lo desenroscas. Y esto hace que la limpieza de los pulsadores mecánicos, ya sabéis que es algo que hay que hacer de vez en cuando, y en este es súper sencillo, súper fácil. Además, fijaros que pedazo de imanes tiene, bueno, voy a sacar el de arriba que va un poquito más suave, son muy gruesos, aquí ha salido, y estos son de esos imanes que no se rompen ni se cascan con facilidad. Para montarlo de nuevo, pues simplemente volvemos a enroscar. Mola, ¿verdad? Súper sencillo. El pulsador del Marderth es exactamente igual, tiene también una grabación aquí abajo, pero bueno, cambia la estética. Esta parte es la misma ajustable, como veis, pero en este caso también tiene la peculiaridad de que es todo de cobre, todo, todo de cobre. De hecho, fijaros, vamos a desmontarlo también, va a caer el pin ahora, va a sonar, no ha caído, se ha quedado ahí, uy, qué bueno es. Bueno, pues ya lo veis, también el cobre por la parte exterior, ahora sí, en cuanto lo enganche aquí, ahí se ha caído. Bueno, vamos a abrir también aquí, en esta parte, ahí como veis asoma ese rojizo intenso, y como veis, toda la estructura exactamente igual, simplemente cambia el material, mismas salidas de ventilación, también el número de serie, el nombre del modelo, pero simplemente este es todo de cobre, no solo el contacto. Bueno, y por último os voy a enseñar una imagen cerca de las partes texturizadas del mod, tiene este patrón de diamantes que es muy agradable en la mano, y además a mí personalmente me parece muy bonito. Y en cuanto al medieval, pues qué deciros, aquí ya no hablamos de un mod precisamente discreto, ¿verdad? Es una antigua herramienta medieval de tortura, bueno, supongo que el nombre está pensado por algo así. Es muy rara la sensación en la mano con los piquitos, con unos que van a pico, otros que van más matados, pero bueno, es un mod casi único. Y para el final me he dejado esto. Ambos mods, y cualquier modelo creo, si no me equivoco, David Life, se puede comprar también con una cap a juego. Yo en mi caso la compré con el medieval, como veis, va con el mismo color negro ceracotado y con el mismo salpicado de color verde, en mi caso. Esto simplemente es la campana, además es una campana de aluminio con dos agujeros, como veis, de entrada de aire muy grande, una abertura para drip 810, perdón, un drip tipo GUN, y es una base, perdón, una campana que se puede adaptar a cualquier base de 20 milímetros. David Life tiene también sus propias bases, sus propios Battle Deck, son estos decks de competición que llaman, hay otros también muy conocidos como los de Comb Life, en fin, yo en mi caso estoy utilizando este. Este es el deck de Underdog, y en realidad, bueno, pues es el que estoy utilizando porque es el primero que pude conseguir, ya que en el stand de David Life no tenían los decks, y luego pues al regresar a España busqué, y el que tenían en una tienda española era este. Como veis viene con su propia campana, pues si lo compras como un RDA normal, no es mi caso, yo en realidad esta campana no la he usado más que una vez, simplemente para ver que tal iba, y no va nada mal. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el deck, es esta base, ¿verdad? Esta campana es compatible con cualquier base de 20 milímetros, y estas decks, Battle Decks que llaman, suelen ser casi todas muy parecidas, digamos, la de David Life, la de Comb Life, incluso esta de Underdog, hay otras muchas, suelen haber dos modelos, con dos o con tres postes. A mí me gustan más estas de dos postes, porque así las residencias te quedan centradas, las de tres postes, pues te obligan a dejarla una por aquí, y otra por aquí, y al final, bueno, pues, o luego la tienes que reposicionar, pudiendo estropearla, o al final te limitas despacio. Las de dos postes, pues te dan mucho espacio, y en este caso, bueno, pues es una base de acero, como estáis viendo, con tornillos también de cobre, y unos agujeros, ya lo estáis viendo, cuadrados muy grandes, los tornillos, la verdad que da gusto manipularlos. Pero bueno, tampoco hay necesidad de hablar mucho sobre este Battle Deck, porque ya veis que es muy sencillo, y además, bueno, estamos aquí para ver a los Avis Life. Simplemente, un consejo sobre el tipo de resistencias que yo recomiendo para este tipo de mods y este tipo de decks. A mí me gusta usar resistencias de diámetro estrecho, quizá alguna vuelta más de lo normal, porque si no, se pueden separar las últimas vueltas al tener bastante separación entre postes, y yo le doy un valor aproximado entre 0.18, 0.20, mínimo 0.15. Ese es un punto para mí seguro, siempre que usemos baterías de alta calidad, baterías de alto amperaje, y todas las recomendaciones de seguridad, que ya sabéis que hay que seguir con este tipo de mods. Para ajustar correctamente el atomizador y que quede bien pegadito, y ya sabéis que el polo del atomizador siempre esté un poquito desenroscado, que asome, pues colocamos la batería, enroscamos el atomizador, y ahora ya simplemente enroscamos esta parte hasta que haga contacto. Ahí está, ya notamos una resistencia, ya hay pronto contacto con la batería, y ahora esto ya está funcionando. Ya hay contacto, fijaros con qué alegría se mueve esto. Y listo, ya solo nos queda elegir un buen drip, yo en mi caso le voy a poner este de district 5, que como veis tiene una abertura enorme. Es importante la elección de drip, no lo toméis a la ligera. Y listo, ahora ya sí, os enseño el conjunto, fijaros qué pareja tan espectacular este zombie con la cap a juego. Y bueno, ahora ya sí, ya están los dos listos, así que vamos a alejar la cámara y los probamos. Bueno, 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 aquí estamos. ¿Queréis verlos en acción? Vamos con la bestia medieval. Bueno, bueno, bueno. Es la misma resistencia que he puesto ahora en el modo macro. Eso sí, ya le he cambiado la tórica a este deck de underdog, porque la tórica que viene es tremendamente dura. De hecho, bueno, se la había quitado para su uso normal y se la volví a poner ahora para la revisión. Y fijaros, ahora al volver a quitarla ya se me ha roto. Pero bueno, no es de esa base de lo que estamos hablando, así que tenemos que hablar de los mods. Pero bueno, antes de seguir, voy a probar el segundo. Este, os recuerdo, es el de naval brass. Este es ese cobre tan conductivo. A ver si el cobre conductivo... ¡Uy, como chisporrotea! ¡Oh, oh, oh! Bueno, es evidente que el primer punto de las conclusiones del que siempre se habla, que es la conductividad en estos pepinazos, es fantástica. De hecho, puedo decir que son los mods mecánicos más conductivos que he probado nunca. Tiran como una mala bestia, como una mala bestia. Ahora, de hecho, IbizLife ha sacado un par de mods 20-700 y apenas que su diseño no me gusta tanto como me gustaba el de estos. Pero bueno, estoy seguro de que irán sacando... ¡Joder, los imanes! ¡Qué fuerza tienen! ¡Se pegan los pulsadores! Estoy seguro de que irán sacando más mods 20-700 o 21-700 y tengo que acabar haciéndome con uno. Pero bueno, por ahora los que han sacado estéticamente no me gustan y como no son precisamente baratos, pues no está la cosa para darse ahora el capricho. Pero bueno, ya se andará todo más adelante. Bueno, voy a dejar uno en la mesa para tener al menos una mano vacía y poder gesticular. Y vamos a por los siguientes puntos a tratar en ellos. Bueno, en cuanto a puntos negativos voy a decir dos. Y uno es muy obvio. Es evidente que el precio es un punto negativo para la inmensa mayoría de mortales, porque son mods que están al alcance de pocos. Pagar, por ejemplo, por esto cuatrocientos y pico euros, pues te lo piensas muy, muy mucho, ¿verdad? Y ese es evidentemente el primer fallo negativo. Luego ya eso, claro, pues depende de cada uno y de lo que se quiera o pueda gastar. El precio al final no es un fallo negativo del mod. Es un fallo que cada uno lo va a ver de una forma o de otra. Luego, el que sí me parece un fallo negativo, y lo habéis visto en el modo macro seguro, es que en este en concreto se me ha escascarillado un poquitín la pintura en la rosca, en la parte exterior de la rosca. Y, joder, eso es un fallo que en un mod de cincuenta euros no lo pondría como algo muy grave. Pero en uno de cuatrocientos es pedirle una calidad superior cum laude a la pintura, ¿verdad? Y bueno, es verdad que eso se me fue. Además, con muy, muy, muy poco uso. En los dos o tres primeros días de uso se me escascarilló esa parte. Y luego, ya que estaba con la mosca detrás de la oreja, estaba mosqueado por ese detalle, me dije, bueno, pues les voy a dar un poquito más de caña, los voy a meter al bolsillo así un poquito sin tanto cuidado, tal y cual. De hecho, lo he llevado muchas veces en el bolsillo sin baterías, solo por ver si de ese roce y de ese uso se podía estropear la pintura. O sea, me hubiera cagado en la madre que trajo a Ibitlife si hubiera pasado eso. Pero ya veis que está inmaculado, está perfecto y este cera gotado que tiene está muy, muy bien hecho. Supongo que el tema de la rosca, bueno, al final es la zona donde más sufre y es una zona que, bueno, pues a mí no me importa mucho que se haya ido un poquitín ahí porque ya veis que esto luego, pues con el dato nunca se ve. Pero obviamente es un fallo negativo porque es un mod muy caro y se le pide la excelencia. Del otro no tengo nada que decir porque el otro está impoluto, está perfecto. Y luego, bueno, en cuanto a las cosas positivas, pues por supuesto su conductividad, su calidad, su pintura, salvo el detallito de la rosca, el acabado de las roscas, la fluidez que tiene, el tacto del pulsador, es un pulsador fantástico. Este sistema de disipación de calor que funciona muy bien, yo en este esperaba que se calentara un poco más de lo normal por este tipo de cobre que lleva y tal y cual. Y al final, pues es obvio que todos los mods mecánicos se calientan un poco, pero no más de lo habitual y eso es fantástico, eso es fantástico. Así que la verdad es que todo, todo, todo muy bueno, todo muy bueno. Y Ibitlife además presume mucho del buen proceso de calidad de fabricación que tienen y está a la vista, por ejemplo, en la tarjetita que te pone. Que lleva incluso el número del trabajador que ha inspeccionado el mod. Se inspeccionan uno a uno y tal y cual. Bueno, pues son cositas que al final van subiendo, van subiendo el presupuesto y van subiendo el precio. En fin, en resumidas cuentas, ahora pasaremos a contestar esa pregunta de si merece la pena o no. Pero en resumidas cuentas y la conclusión que saco de ellos es que quien se los compre los va a disfrutar muchísimo. Quien se los pueda permitir, mejor dicho, los va a disfrutar muchísimo. Son mods estupendos, son mods fantásticos. Y bueno, sobre el hato que no he dicho nada sobre la cap. Si os lo compráis, os lo recomiendo fervientemente que lo hagáis con el cacharrito a juego, con la capa a juego. De hecho, bueno, pues en este, por ejemplo, no te dan ni siquiera opción de comprarlo sin cap. Viene todo a juego. Pero en otros, por ejemplo, como el negro, que también creo que hay una por ahí negra, hacerlos con ella. Porque va de maravilla. Es un hato que tiene una campana que da una entrada de aire muy rollo Apocalipse, Apocalipse Gen 2. Pero con mejor sabor. Da muy buena cantidad de vapor, ya lo estáis viendo. Pero luego da muy buen sabor. Y yo eso se lo atribuyo a la zona así que más curvadita que tiene. Que hace que el vapor salga por una parte más denso al estar más comprimido. Y potencia el sabor. Es sorprendente el sabor tan bueno que da. Siendo un hato tan bestia. Eso sí, estas campanitas de competición tienen capacidad para 3 o 4 caladas. Madre mía, ya está seco otra vez. Pero bueno, lo dicho. Si os lo podéis permitir, lo vais a disfrutar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y ya sabéis que estos hatos, estos mods, son para gente experta. Recordad siempre las medidas de seguridad que hay que tomar. Y las precauciones que hay que tomar al usarlos. Ahora bien. Vamos a por esa pregunta que yo creo que es muy interesante en este vídeo. ¿Merece la pena gastarse 400 euros en uno de estos mods? Pues la respuesta corta sería no. Sinceramente os lo digo. La respuesta corta sería no. El hecho de comprarte uno de estos mods. Es cierto que es un grandísimo mod. Que es un mod excelente. Que posiblemente, ya he dicho, sea el mejor en conductividad que he probado en mods mecánicos. Nunca o siempre. Y vaya, es fantástico, fabuloso, estupendo, increíble. Todo lo que queráis decir de bueno, lo tiene. Incluso más. Pero es cierto que esas pequeñas diferencias de conductividad, de roscas, de pulsador y demás. Pues no son cosas que a lo mejor a la larga vayas a notar tanto. Y yo que sé. Pues por ejemplo, un Dreamer o un Tauren o una cosa de estas que te cuestan 50, 70 euros. Os va a hacer disfrutar exactamente igual o así exactamente igual. Personalmente, creo que el hecho de comprar uno de estos mods, quien compra uno de estos mods, no solo lo hace por tener el mejor mod mecánico que pueda existir. Sino que también tiene una cierta dosis de exclusividad. De incluso de presunción. De presumir un poquito. De ir a las quedadas y decir. Eh, 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 eh. Que yo tengo un Avis Life y tú vas con un Dreamer de mierda. Pues el Dreamer de mierda tiene muy poco. Me explico. Vaya, que si te lo puedes permitir, como decía antes, lo vas a disfrutar. Porque es un mod increíble. Es un mod buenísimo. Son mods buenísimos. Son increíbles. Pero con uno de 50, 70 euros. De los que están bien hechos. Que también por ese precio las hay. Hay auténticas mierdas, ojo. Pues puedes disfrutar también muchísimo. Eso también está claro. Así que el hecho de tener un Avis Life. Repito, insisto. Creo que tiene esa dosis muy grande de exclusividad. De lujo. De tener algo diferente. De tener algo que sabes que muy poca gente va a tener. Y oye, que yo no critico a quien tenga esa filosofía. Pero bueno, es evidente que hay productos para todos los gustos. Y aquí en el vapeo, afortunadamente, tenemos una amplia gama. Y quien quiera eso, una cosa más exclusiva, más y tal. Pues se compra esto. Es como en los coches. Quien se compra un Ferrari. Y quien se compra un... Ya no digo un Seat. Pero quien se compra un Audi. Oye, pues a lo mejor incluso el Audi es más práctico para un diario. Para una conducción diaria, ¿verdad? Tiene un consumo menor. Tiene una confortabilidad mayor. Y el Ferrari tiene esa dosis de fardar. Bueno, pues yo creo que la comparativa es bastante esclarecedora, ¿verdad? Yo creo que esto es el Ferrari de los mods mecánicos. Sí. No todo el mundo se lo puede permitir. Pero no tienes por qué tener un Ferrari para disfrutar muchísimo de un mecánico. Y ya está. Y yo creo que esa es la mejor conclusión que puedo sacar de este vídeo. Ahora, ¿que el Ferrari es una pasada? Evidentemente lo es. Pues sí, es una pasada. Me he dado cuenta que en muchos vídeos, cuando hago una calada en un mecánico de pulsador inferior, pongo un dedo así tieso. No, el chiquirino, no. Porque el chiquirino es con el que suelo pulsar. ¿Os recordáis la serie V? Aquella serie de los 80 de los lagartos. Y creo recordar, no tengo nada fresca a esa serie, pero creo recordar que había una cosa por la que reconocías a los lagartos. ¿No era porque te llevaban un dedo tieso? Creo que era el chiquirino que tenían un dedo así tieso. Un dedo que no lo podían doblar o algo así. No sé, si alguien tiene un poco más fresca esa serie, que me lo recuerde. Porque me he recordado a eso cuando estaba haciendo la calada con el dedo tieso. Y listo. Con esa calada me despido. Me encanta que tenga bloqueo. No lo he dicho. Me encanta que tenga bloqueo. Es algo que últimamente se pierde mucho en los mecánicos. Y, joe, personalmente yo lo agradezco muchísimo. Aunque solo sea para dejarlo encima de la mesa. Porque tampoco yo cuando lo he hecho al bolsillo siempre procuro quitar la batería. Pero para ponerlo encima de la mesa es súper cómodo. En fin. Pues ya está, damas y caballeros. Ha sido un placer. Feliz vapeo. Y hasta la próxima.